¡Suscríbete! Ana no tenía novio, ni amigo, ni enamorado Porque cuando lo tenía, se le iban todos del lado Al día por la mañana, estaba desesperada Hicieron arroz con huevo, que a nadie le dejó nada Hicieron arroz con huevo, que a nadie le dejó nada Ana quiere que le den de todo Una mujer a la recombra Ana quiere que le den de todo Una mujer a la recombra Esta muchacha come de todo Una mujer a la recombra Ella come todo lo que le den Una mujer a la recombra Se comenzará a mirar con Rafael Una mujer a la recombra De todo, de todo, de todo Una mujer a la recombra Esta muchacha come de todo Una mujer a la recombra Ella come todo lo que le den Una mujer a la recombra Se comenzará a mirar con Rafael Una mujer a la recombra Ana quiere que le den de todo Esta muchacha come de todo Ella come con lo que le den Que come tonami, todo Rafael De todo, de todo, de todo Ana quiere que le den de todo Esta muchacha come de todo Ella come tono que le den Que come salami, todo Rafael Desde la acuba De nuevo trover Los reyes del mambo Dice los montaños Dime puchuco Ana quiere que le den de todo Ella come tono que le den Que come salami, todo Rafael De todo, de todo, de todo Esa muchacha come de todo De todo, de todo, de todo Esa muchacha come de todo Ana come tono que le den A la vez Pru disappointed Amor Toma ¡Gracias!